Fato que gusto verte una fiesta siempre es los compositores no siempre estas grandes celebraciones que hacen, que era la casa por la ventana. Ahorita precisamente le decía a Adén Muñoz le digo es que esto no pasa en ninguna sociedad del mundo y perdón, perdón no pasa en ninguna sociedad del mundo, solamente la saquen. Esto es impresionante ¿Cómo le hacen para siempre de cierta forma mantener esa unión y que haya armonía? Porque siempre aquí desde que estaba el maestro Manzanero recordamos, siempre había esa armonía, nunca había conflictos, nunca había nadie que soltara chismes o cosas raras. ¿Cómo le han hecho a ustedes para mantenerse aquí? Mira, actuar con el corazón papá, somos una familia, aquí no hay aquí no hay pequeños, no hay medianos, somos todos, tenemos un estatus y somos el gremio, por algo somos la sociedad número uno del mundo en recaudación digital, en Latinoamérica y por eso somos lo que somos, el tercer o cuarto catálogo del mundo, somos muy unidos y ustedes pueden ver el éxito que se logra a través de la unión. Fato, hace unos minutos le preguntábamos al señor Martín Urieta, porque el día de ayer la familia Rivera, representada por Juan Rivera, salió a decir que van a demandar al maestro porque, como el contexto, algunos compositores empezaron a revelar que la familia era muy abusiva, que les pedían gran parte de los derechos de los temas y que ellos al final al querer colocar la canción lo cedían, pero que esto se filtró y entonces piensan demandar en primera instancia al maestro, en segunda instancia a la SAC, porque el maestro va a defender a los compositores y quieren iniciar una guerra contra la sociedad de autores y compositores a raíz de que se dio a conocer esto. ¿A qué opinión te mereces? Pero hablas de qué demanda, a qué maestro, a qué maestro. A nuestro Martín Urieta. Y hablas de la familia Rivera, de qué, de Juan Rivera, de don Pedro Rivera. Demandar al maestro Martín Urieta. Sí, es correcto. Pues yo no sé de qué se trata, eso no lo había escuchado yo, pero demandar a un hombre intachable, a un hombre con un talento impresionante, con una historia, un legado impresionante, con un poder espiritual impresionante, con una estructura moral impresionante y con todo el apoyo que tenemos nosotros. Yo no sé de qué están hablando, de qué demanda, te lo juro que me cimbraste. Porque ellos, porque el maestro va a defender a los autores que denunciaron que la familia les picaba los ojos y se quedaba prácticamente con el 90% de los derechos de esos temas, que ellos para condición de decir, de grabar las canciones, le decían al autor un porcentaje y resultaba que era completamente erróneo y les daban nada. Entonces esto llegó a oídos del maestro y entonces ellos, como lo consideran que es la cabeza de esta asociación, pues quieren emprender esta cruzada contra él. Guau, me dejaste frío, yo no lo sabía, yo lo de Martín, nuestro presidente, pero hermano me parece bastante, por donde quieran buscarle, yo no sabía, no, no, no hay por donde entrar. Pero hay unidad, ¿no? Por supuesto, esto me tiene, te lo juro que me tiene helado, ¿eh? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo había pasado esto? No sé, no sé, te juro que me dejaste frío. ¿Y usted piensa de estos altos porcentajes que cobra la familia Rivera? No, papá, es que mira, te lo juro, te lo soy honesto, si yo supiera el meollo del asunto, daría mi opinión, no es la familia Rivera. Te voy a comentar algo, yo, Fato, soy dueño absoluto de mi catálogo, absoluto de mi catálogo, yo no lo tengo con nadie, lo tengo en saco, ¿sí? Porque, en el caso de otros sucomoditores, tristemente, no se saben valorar y firman contratos con todo mundo, dejando a un lado la parte moral, van por el billete. Después se encuentran con personajes que te firman contratos muy fuertes, ¿no? Pero, te lo juro que estoy en shock, yo no sabía esto. Ahora mismo voy a hablar con Martín. Sé que lo hablarás, pero también es algo abusivo que quieran robar una obra y demandar, bueno, al final al maestro por lo que representa, no por la persona. Pero parece que está de moda eso, papá, no crees. Veo que de repente aparecen por acá diciendo que la canción es de este, que la otra canción es de este, no sé, ahí. Pero aquí hay mucha fuerza, hay mucha fuerza y ahora sí dice, ¿cómo decía Benito Juárez? Sí. ¿Cuál es todo? No, Benito Juárez, de que el viento como que no te despeina. Claro. Soy malísimo para eso, pero hay mucha unión, hay mucha unión y todo el apoyo lo tiene nuestro presidente, nuestro Martín Orieta. ¿Y el maestro Orieta? Pues, que es el campeón, que es nuestro líder, que es nuestra cabeza, que es un hombre intachable y que tiene todo el apoyo de la mesa directiva y sin duda alguna, de todos los autores de este país. ¿Cuántos son, maestro, perdón? ¿Cuántos son? ¿Agremiados? Claro, agremiados de la... Cerca de 40 mil, 38 mil, 40 mil, ¿no? Son muchos. Y aparte, el catálogo de los tres más importantes del mundo. ¿Tú crees que Juan Manuel Manzanero, Juan Gabriel José Alfredo, Martín Orieta... ¡Fato! Oye, Pato, antes de que me acompañara, yo quiero siempre y siempre reconozco tu trabajo porque, aunque tú eres muy humilde a decir que no, tú le diste el éxito que tiene hoy Pepe Aguilar porque tus temas fueron quienes lo colocaron. Yo quiero decirte... No quiten esta venda de mis ojos, es el nuevo tema de él. Y también es tuyo. Claro, claro. ¿Cómo se dio esa reconciliación? No había, nunca hubo divorcio, nunca hubo divorcio entre Pepe y yo. Lo único que creo que mi compadre tiene claro, Pepe, que esa mancuerna es única. Sí. ¿Me entiendes? Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Y está muy claro. Mira, él tiene libertad de ir donde quiera, yo tengo libertad de hacer lo que quiera, pero hoy te puedo decir, con todo el amor del mundo, a Semicarnal y a ustedes también como prensa, que estamos muy bien. Estamos muy bien. Él prueba por su lado, pero se da cuenta que la mancuerna que hicimos, solamente esa. Venga, gracias. A ti, los quiero. Gracias. Sí, yo nada más quiero preguntarle, ¿Su derecho? ¿Tú qué opinas? No, sí, tiene su derecho, pero... No, no, te lo juro que me agarró, me agarró de peronido, pero te lo vuelvo a repetir, es un hombre intachable, porque antes no ha aparecido nada. O sea, ahora, ¿lo van a crucificar por qué? Porque está defendiendo a los autores. No, hay mucha fuerza, mi amor. Hay mucha fuerza, hay mucho amor aquí, y mucho power. ¿Y presupuesto? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y esta situación le parece un acto válido o una injusticia? No, no, bueno, que cada quien tiene derecho a manifestarse, ya lo dijo nuestro presidente, ¿me entiendes? Pero lo justo es justo y no hay quien lo pueda revertir. Así es que pónganse contentos porque están en la mejor sociedad del mundo. Gracias. Los quiero y los bendigo. Gracias.